¡Suscríbete al canal! Y les voy a estar enseñando en este video Pero bueno gente, antes de continuar Les agradecerles y por favor pueden suscribirse Activa la campanita y dejar su like en este video Para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita Para que tú les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en Google VGH de ese club E ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí, seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad de rubux, gemas O cosas que necesites, yo los voy a estar sorteando Y regalando Y bueno gente, en efecto vamos a seguir con lo que vendrá siendo pues Esta cuestión, vale, de lo que vendrá siendo el calendario Para lo que vendrá siendo pues esta vaina Vale, del evento de Free Fire Día del Buya, vale gente Este evento del Día del Buya que Arena suele traer Anualmente, esta vez no va a ser la excepción Evidentemente, e incluso como pueden observar Aquí en el lobby, en el fondo Tendríamos lo que vendrá siendo pues Este, pues prácticamente este lobby Con lo que vendrá siendo las palabras Buya Que evidentemente hacen referencia Algo que vendrá siendo pues este evento del Día del Buya Que va a estar llegando dentro de mí pronto Y hoy les voy a hablar respecto del calendario Y todas las cosas que van a estar llegando Que ya se han confirmado Pero antes gente, les agradecería Si me pueden venir a seguir A este mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en el cual voy a estar subiendo Vídeos un poco más humorísticos Vídeos un poco más divertidos Vídeos en los que prácticamente Voy a estar resumiendo los directos Que hago todos los días en Twitch Así es gente, estoy haciendo directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal Que la verdad son videos que están bastante chidos Les voy a dejar los links de ambos canales De YouTube y de Twitch En lo que vendrá siendo la descripción Y ahora sí vamos a ir con lo que vendrá siendo pues Este calendario Que va a estar llegando dentro de mí pronto Vale gente Como les repito Este evento del Día del Buya Se aproxima seguramente Para lo que vendrá siendo pues La cuestión, vale Posiblemente Tanto de lo que vendrá siendo Mes de Septiembre Como posiblemente Octubre Y en la parte de por acá Tendríamos ya lo que vendrá siendo La filtración de las cosas Que van a estar llegando Como pueden ver Tendríamos Día del Buya Calendario Aquí lo pueden ver Que al parecer en esta región Que seguramente es India Va a estar llegando Del 14 de Septiembre Hasta el 27 de Septiembre Aquí lo pueden estar observando Y comenzamos Del 14 Al 20 de Septiembre Con premios diarios En los que como pueden observar Se pueden obtener fondos Paracaídas Esta skin de sartén Con un huevo Que la verdad se ve bastante chido Bueno gente También De lo que vendrá siendo pues El 17 Al 23 De Septiembre Tendríamos al parecer Lo que vendrá siendo pues Este evento de Buya Diamond Store Que básicamente vendrá siendo Como una tienda De diamantes Gratis Una tienda del Buya Estos diamantes morados Que como saben Se pueden conseguir gratis En el juego Y estaría llegando En esta tienda Lo que vendrá siendo Esa skin de pañuelo Por acá Una skin del Día del Buya De este año Ahí la pueden ver Un emote Y una pared de glue Que se ven bastante buenos Y bastante chimbitas Aquí la pueden estar observando Lo que vendrá siendo pues Estos premios De esta tienda del Buya Del Día del Buya Vale gente Del 20 al 27 de Septiembre Tendríamos este evento De Buya Misión Aquí lo pueden observar Misión Buya Que seguramente pues Es completar misiones Tal vez recolectar toques Y cosas por el estilo Para poder conseguir Lo que vendrá siendo pues Esta mochila Que pueden ver En la parte de por acá Del Día del Buya Que si no estoy mal Es del año pasado O hace dos años No recuerdo muy bien Pero bueno Continuamos con el 25 de Septiembre Que seguramente va a ser El día principal De este evento Del Día del Buya En el cual se podría estar Recolectando cubo mágico Completamente gratis Ahí lo pueden observar El 25 de Septiembre Cosa que la verdad Pues se hacen de genial También de lo que vendrá siendo pues El 14 al 25 de Septiembre Este evento de Buya Aquí lo pueden observar Modo Buya Aquí lo pueden ver Para recolectar Lo que vendrá siendo pues Los premios que pueden ver Una skin acá Del Carro Monstruo Una skin de Granada Tickets de Lucro Royale Y por acá lo que vendrá siendo pues Una skin de Bate Que también sea bastante genial ¿Vale? Aquí pueden ver Lo que vendrá siendo Del 18 al 27 De De Septiembre Este evento De que dice Play Battle Royale Rank to get Trial Token O sea Prácticamente hay que jugar Battle Royale Clasificatoria Para obtener Trial Token No estoy muy seguro Para que funcione Este Trial Token O este Free Trial Token No estoy muy seguro Parece ser como Un pase bubuya O algo así No estoy muy seguro Pero bueno Ahí lo pueden observar Al parecer va a ser algo nuevo También del 16 A lo que vendrá siendo pues El 22 de Septiembre Esta tienda de intercambio Con lo que vendrá siendo pues Skin de M18 de Glutia Y esta skin de Katana Y ya por último gente Lo que vendrá siendo pues El evento de Invita a Viejos Amigos Que va del 23 Al 27 de Septiembre Para lo que vendrá siendo pues Esta arma de por acá La skin de M18 Que la verdad También está bastante buena ¿Vale gente? Esto vendrá siendo básicamente El calendario que se ha filtrado Que deberían estar teniendo Al parecer También para lo que En relación con esta región Bastante parecida A este va a ser Cosa que la verdad Pues me parece bastante chido Tiene eventos muy interesantes No sé si es que opinan En los comentarios Díganme si les gustó El calendario O que pex con este evento ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden streamar en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que hay un breve En tu vida Esperando a la agenda semanal Además de que Hago directos Todos los días en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau